y quiero hacerte una pregunta así un poco más trascendental y es que le diría a la iris de cuando tenía anoresia si pudiese hablar ahora con ella Pues me lo he planteado muchas veces la verdad de hecho yo creo que lo primero que haría sería perdonarme porque me he machacado mucho a mí misma tiempo después por pensar en todo lo que me he perdido por haber pasado por esto, en todo el daño que he hecho a mi familia también por haberme visto tan mal y quizás no haberme sabido ayudar o yo no haberme dejado me habría gustado pedir ayuda la verdad porque la necesité la necesité y no supe pedirla y no supe reconocer que la necesitaba y no sé, muchas veces me planteo que pensaría la iris de entonces si me viera ahora porque claro, yo ahora mismo tengo un físico pues totalmente opuesto a lo que yo en ese momento pretendía tener aunque ya te digo que mi objetivo en aquel momento era hacer un físico determinado porque eso no era lo que a mí me motivaba pero bueno, sobre todo me perdonaría me perdonaría por lo que pasé y le diría que pidiera ayuda que bajara el nivel de autoexigencia que se permitiera ser humana que no tenía por qué controlarlo todo que es normal desestabilizarte y necesitar ayuda y que no pasa nada ¿Y qué consejos le darías? porque esto claro, es muy individual a ti misma porque al final a ti te conoces mejor que a nadie pero ¿qué consejos le darías a otra persona que pueda estar escuchándonos y se encuentre en una situación parecida? A ver, es que es complicado porque requiere de un acto de introspección muy importante el buscar la causa yo creo que en este caso lo que me parece más importante destacar es que un trastorno alimenticio no simplemente es un trastorno que se basa en una alteración física aunque tú quieres adelgazar porque quieres estar más delgado o más delgada sino en indagar en la causa que hay detrás porque al final al hablar de esto en redes sociales recibes bastante feedback y a mí me han llegado bastantes testimonios por así decirlo, sobre todo de chicas porque es un trastorno que fundamentalmente afecta a las mujeres aunque cada vez hay más chicos que lo tienen me han llegado muchas historias y en muchas de esas historias yo llegué a entrever que la causa desencadenante efectivamente la mente no era un problema de yo me siento gorda y que va adelgazar sino que había muchas más cosas detrás entonces quizás a una persona que piensa que puede estar pasando por esto le pediría que indagase en su interior si piensa que es una cuestión de físico o si piensa que hay alguna cosa más ahí detrás porque en el fondo si no tratas eso o sea, si tratas meramente el trastorno alimenticio pero no tratas la causa que lo ha desencadenado en cualquier momento si eso se desencadena otra vez te puede volver a pasar o sea, no... es complicado entonces le diría eso que buscara la causa la primera causa que lo lleva a estar así le diría que pida ayuda que no tenga miedo a hablar con su médico con un amigo, con un familiar con un psicólogo y que pida ayuda que no tiene por qué estar sufriendo que no tiene por qué pasarlo solo que es una cosa mucho más frecuente de lo que parece creo que el desconfort con el propio cuerpo es una cosa que pues podría decir que prácticamente a toda persona la pasa en algún momento de su vida y que es una cosa común finalmente que no pasa nada escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena